Nos encontramos ahorita del otro lado de la laguna con nuestro amigo el presidente de Bienes Comunales, Patiño. Cuéntanos cómo hiciste la convocatoria para esta actividad. Bueno, no es nada más Bienes Comunales. Está un excluido el agente municipal de Bajos de Chila, el ingeniero Eugenio que es de Ecología, la bióloga, un equipo bastante grande de personas, es la segunda vez que venimos a reforestar el mangle rojo y vienen muchos amigos, compañeros de trabajo, etc. y venimos con mucho gusto, esperamos que no sea la última vez aquí en Aguadulce, vamos a continuar, nos quedan otras áreas por reforestar. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hay que seguir participando y sembrando vidas. Aquí nos encontramos con el agente municipal de Bajos de Chila, platícanos quiénes están participando de tu comunidad. Claro que sí amiga, antes que nada bienvenida, gracias por estar aquí, por participar y unirte a esta importante reforetación que tenemos aquí en la comunidad, de este mangle rojo, agradezco a mi personal de la agencia municipal, al personal del municipio, la regiduría de Ecología, la dirección de Desarrollo Urbano, igual también agradecer al presidente de Bienes Comunales, el profesor Pedro Antonio Patiño Gutiérrez, que también se suman a esta importante causa. Agradecerle a todos los que estamos trabajando en equipo. Diputada, agradezco nuevamente por estar aquí en mi pueblo, estar aquí en Bajos de Chila y dándonos a reforestar. Con mucho gusto. Hay unas palabras de invitación. Pues los invitamos porque esto todavía continúa. El 22, ¿verdad? Cuéntales. El 22 de este mes tenemos una reforestación en la laguna de Manialtepec. Vamos a invitar a los amigos de Manialtepec y todos ustedes desde luego están invitados para que empecemos ahí a regenerar algo de mangle que se ha estado perdiendo. ¿Y cómo te contactamos para las personas que quieran participar? Mi teléfono es el 954-119-8444. Muchas gracias y continuemos en equipo Sembrando Vida.